No ha derrapado, Sir, sí, no ha derrapado, que va el vídeo Bonito, bonito Voy a derrapar un poco, eh Bonito es Derrapando, de hecho, que nada detrás Emilio Una cruzada, eh, Juan Carlos No tiene Oh, qué bonita Oh, 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 qué guay Qué guapa Uh, qué guapa Más de 10 kilos Todo recto Bonita, bonita Culo atrás Quinto Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es el trozo malo este? No lo sé, puede ser. Nos estamos amariconando. Seré el único que baja andando, pero me ve igual. No, no, no serás el único, no. Bueno, hasta aquí llegó la riada. No quiero tener otro golpe en la posibilidad. Aquí viene lo de entre comillas. Muy bueno, Emilio. Muy bien, Emilio, para bajarte. No, no, a ver. Yo no soy una edad, es que no puedo andar ahí. Ya se ha encontrado el agua en cámara. Ya la he apagado. ¿Qué va? ¿Ya has puesto carrete? ¿Eh? De blanco y negro, solo me he quedado blanco y negro. Oye, aquí no hace nadie el gallina, porque como todo el mundo ha bajado, no va a ser. Oye, no te jodís, Eclésico. Es que me han parado. Hostia. Me ha acojonado, me ha acojonado ahí. He visto esa piel ahí. No, bueno. Yo prefiero ser cobarde. Cuidado aquí. Opa. Opa. Cada día te quiero más. Cuidado. Cuidado. Atácame, guapo, ¿eh? Cl cornfield, espacias, pincón Opa. Cuidado. Espacias, y puzzas. ¡Gracias! ¡Gracias!